No, 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 yo no me meto en lo que manifiesten, acá estamos en un ámbito libre, el presidente de la Cámara de Comercio representa a la industria, a los comerciantes, a los agricultores, a todo el sector productivo nuestro, es su responsabilidad como representa el mejor mensaje, que en definitiva yo también vengo a escucharlo y a hacerme parte de esto. Es el Día de San Rafael, históricamente se ha planteado de esta manera y después seguirán los festejos que tienen que ver con un año más de nuestra querida tierra. ¿Cuál es el efecto? Las perspectivas son muy difíciles, hay que ver cuál es el efecto de lo que ocurra este fin de semana en las elecciones, si termina todo el proceso electoral y salimos de una etapa electoral para hablar en serio, o si realmente esto continúa. Yo espero que la etapa electoral termine lo antes posible porque es muy desgastante y en definitiva lo que necesitamos es que los mensajes que tengan que dar los gobiernos o las acciones que se tengan que hacer no se fundamenten o no tengan como único objetivo ganar una elección, sino realmente sacar el país adelante. Observando, por supuesto, y evidentemente cualquier plan agrícola necesita un esquema de apoyo financiero en particular para este sector, como te venía explicando recién. Es muy bueno que la Cámara de Comercio haga sus aportes y opine y diga lo que hay que hacer, porque si no nos quedamos siempre en el marco de la crítica. Si a esa crítica viene con propuesta, es muy bueno para todos. Tenemos que ser serios, nosotros necesitamos... La pulpera viene a cubrir un proceso, pero la actividad privada tiene que ser rentable. Si la actividad privada no es rentable, el proceso también viene caída. El gobernador en campaña hace que el relato no tenga mucho que ver con la realidad. Lo lamento porque era una gran oportunidad, porque ha estado cuatro años y porque creo que en estos momentos también hay que tener la humildad de hacer alguna autocrítica. Yo no he sido severo en las críticas al gobernador nunca, siempre lo he respetado, pero en este caso creo que no están visibilizando la seriedad del problema. Y lo único que hacen es correrse, es decir, que ellos no tienen los instrumentos ni que tienen nada que ver con la crisis que hoy lleva el Frente Cambiemos que nos ha traído. Es lamentable, pero es así. Creo que el balance que hace no es tener en cuenta una realidad. Creo que debiéramos haber sido más humildes y haber tenido alguna autocrítica al respecto. Porque la situación en el sur de la provincia es de mucha gravedad. La leña, lo que señaló en algunos motores, no dijo nada, no dijo absolutamente nada. De lo de Gazandes, que era muy importante para nosotros, un planteo de que bueno, que se paró. Y después lo demás nos mandó a pedírselo a Macri o a Fernández según quien sea. O sea, es extraño, ¿no? Es un gobernador con poder dentro del Frente Gobernante a nivel nacional y nos dice que le tenemos que reclamar al próximo presidente. La verdad que hubiera querido escuchar un mensaje más humilde diciendo lo que no pudo hacer. Y bueno, de alguna manera, alguna autocrítica al respecto. No es de siempre. El sistema económico hoy, estamos en este momento con disparates de la moneda que se va para todos lados. Hoy han vendido más de 200 millones de reservas, han liquidado más de 200 millones de reservas. Para tratar de cubrir la moneda nos estamos quedando sin reservas. Y él habla de la moneda siendo parte del gobierno que la destruyó. Por eso digo, estamos tratando de tirar la pelota afuera de la realidad que tenemos. Un discurso electoral, creo que la verdad he mirado las caras y veo que esperábamos otra cosa.